Hoy en nuestro programa Entérate por acá por Isla TV tenemos en nuestra entrevista VIP a estos chicos ¿Quién no los conoce? Caramelos de Cianuro, por acá tenemos a... Asier, Darío, Pavel Y Pavel, ellos conforman por supuesto el grupo de Caramelos de Cianuro Yo siempre quise saber por qué le colocaron Caramelos de Cianuro No sé quién de ustedes puede darme esa explicación Nunca nos habían preguntado eso, primera vez Sí, hay que saber Bueno, yo creo que es un nombre que tiene que ver con la dualidad humana El día y la noche todos tenemos un lado oscuro, un lado claro Yo creo que además nuestra música yo creo que tiene mucho sentido del humor Pero también hay mucho ruido también Hay como una mezcla entre lo dulce y lo ácido Cuéntame un poquito de los proyectos que tiene Caramelos de Cianuro Para aquellas personas que tanto lo esperan, que tanto pues lo siguen Bueno pronto, es muy 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 pronto viene el lanzamiento de canciones, reediciones, reinterpretaciones de canciones ya conocidas Pero con un arreglo, con una sonoridad Y bueno, ir a Europa Bueno, nos vamos a trabajar No nos hemos ido, bueno y digamos que es el trabajo de los músicos, ¿no? Los músicos digamos que vamos persiguiendo las canciones, ¿no? Donde la gente las quiere oír Nosotros vamos a ir Y vamos a Nueva York en un par de semanas México Y como dijo Darío Dos semanas después vamos a estar en España Hay muchos venezolanos en España Y bueno, se siente muy bonito también digamos el cariño de toda la gente que está afuera Que lamentablemente se ha tenido que ir Acá en Venezuela las giras, ¿dónde? Realmente tenemos bastante tiempo que nos tocamos acá en Venezuela, ¿no? Y para nosotros siendo venezolanos es irónico, ¿no? Afortunadamente estamos aquí en Margarita Y esto nos trae mucha nostalgia, nos llena de recuerdos de tantas veces que venimos para acá Tantas semanas santas, tantos conciertos grandísimos que se hacían, ¿sí? Entonces digamos que volver acá a la isla y a Bora Bora también Que es un sitio donde le tenemos mucho cariño y también nos quieren mucho Se llena todo uno de nostalgia por eso Así es, yo creo que la gente lo sigue Y creo que espera mucho de ustedes en esta época que más lo necesitamos Bueno, yo creo que siempre digo que en la oscuridad tiene que haber luz, ¿no? Y nosotros, no solamente Caramel, sino creo que todos los artistas venezolanos Tenemos la responsabilidad ahorita de calmar un poco esas energías De buscar un poco de oxígeno, ¿no? De dar un poco de oxígeno a toda la gente Que en este momento lo necesitamos los venezolanos No solo los que estamos en Venezuela, sino los que han salido también Porque es una situación que nos afecta a todos Nadie es excluido por esto Así es, un mensaje a todos los jóvenes de hoy en día Que, bueno, están incursionando en la música Vemos como cada día surgen más talentos ¿Qué se le puede decir a esos jóvenes que están empezando acá en México? Bueno, que el trabajo es duro ¿No? Que, digamos que miren más hacia adentro que hacia afuera, ¿no? Hay tanta música y a veces uno en los primeros años Uno está siempre tratando de buscar referencias en lo que está pasando en el mundo Pero la gente se va a interesar por tu música Si realmente tienes algo que decir y tienes que buscar dentro de ti Así es, mi lindo, otra cosa Yo creo que Caramelos de Cianuro está conformado por ustedes tres Y por supuesto que los acompaña siempre cuando van a escenarios ¿Qué esperan siempre de aquel público que los está esperando hoy en día Y que quieren verlos más? Bueno, lo que esperamos es que la gente cante las canciones Que la gente las disfrute y salga del concierto satisfecho Yo creo que siempre nos ha gustado mucho tocar en vivo Yo creo que es nuestro fuerte, es donde mejor nos desenvolvemos Y por eso yo creo que tenemos la oportunidad de seguir haciendo lo que tanto nos gusta Y de seguir viajando por tantos lugares Así es, ¿qué le ha quedado de Caramelos de Cianuro desde que empezaron hasta hoy? Bueno, yo me quedé sin cabello, por ejemplo Sí, y la barba se me está poniendo blanca No, bueno, es un trabajo que tiene mucho sacrificio Pero también tiene muy grato en otras cosas Entonces yo creo que es una responsabilidad y es un puesto muy bonito Y agradecidos con la vida por ser parte de eso Ok, ¿cuál es el tema que más les piden a la hora de que van a un escenario? Porque quisiera cerrar con ese pedacito A ver si ustedes, no sé, nos complacen a todas aquellas personas que los están viendo Bueno, muchos temas que a la gente le gusta La Casa, Rubia Sol, Las Estrellas, depende, ¿no? Tantos años haciendo música y depende de donde uno va también Si estamos en Ecuador, que Las Estrellas es la locura Cuando estamos tocando para venezolanos La gente quiere escuchar La Casa, Rubia Sol, o sea que... Así es, nosotros vamos a ir al concierto porque lo vamos a ver Porque yo quiero, no me voy a perder eso Así que bueno, esto fue su entrevista VIP por acá, por Isla TV, en su programa entera ¡Gracias! ¡Gracias! No sé a cual quiero más, ni cual soporto menos He sido un mentiroso, un infiel, no estuvo bien, pero sí estuvo bueno Y he aprendido que amar a vos es igual a no amar ninguna Rubia solo en la luna, mi tragedia es mi fortuna Y amar a vos es igual a no amar ninguna Rubia solo en la luna Claro que no funciona, si somos tres mitades Cuando hay más de dos personas, siempre hay más de dos verdades Y hasta que todo caiga bajo su propio peso Sigo cargando mi karma, sigo mintiendo con besos